Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber Un saludo a nuestros radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM Y en esta ocasión les tenemos una sorpresa Vamos a hablar de zoonosis y temas afines al COVID-19 con el Dr. Hugo López-Gatell Antes de ello, permítame presentar un muy breve resumen de su vida académico-administrativa El Dr. López-Gatell es médico cirujano y maestro en ciencias médicas egresado de nuestra universidad, la UNAM Y es doctor en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos de Norteamérica Cuenta además con una especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán Con una amplia trayectoria académica, el doctor ha ocupado distintos cargos en el servicio público Entre los que destaca la Dirección de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas En el Instituto Nacional de Salud Pública Y aunque sobra decirlo, hay que hacerlo Como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Ha sido el coordinador y el portavoz de las acciones que se han llevado a cabo Durante la pandemia COVID-19 en nuestro país Agradecemos al Dr. López-Gatell por conceder esta entrevista al Programa Universitario de Bioética de la UNAM Y nos vamos directamente a sus oficinas para dar inicio a esta entrevista Con nuestra primera pregunta sobre la zoonosis Doctor, en más de una ocasión usted se ha referido a la zoonosis ¿Cómo podría definir el término para nuestra audiencia? Con mucho gusto La zoonosis son un grupo de enfermedades que tienen una vinculación con el mundo animal Y la concepción más clásica en términos de salud pública Es una enfermedad que le llega a los humanos a partir de los animales Porque, no lo digo de manera tajante Una enfermedad que sea transmitida a los humanos por los animales Porque esa es la concepción más reducida Existen otras zoonosis Por ejemplo, la rabia es quizá uno de los prototipos de la zoonosis Es una enfermedad, en este caso de origen infeccioso Que normalmente está en el mundo de la vida silvestre o la vida pecuaria Y pasa a los humanos por una interacción directa Pero luego hay enfermedades que tienen vectores intermedios La riqueziosis, por ejemplo Las riqueziosis son un conjunto de infecciones Que tienen un reservorio animal Pero se transmiten a los humanos a través de un vector Garrapatas, pulgas, dibujos ¿Vector es el transmisor? Es el mecanismo de transmisión El mecanismo de transmisión Exacto Y ahí se vuelve una figura más compleja En términos del ecosistema Y en términos de la dinámica de ocurrencia y propagación de la enfermedad O de la infección Y hay quien conceptualiza Tomemos el ejemplo de la riqueziosis Como una zoonosis En la medida en que el reservorio estable más prolongado Es la vida animal de especies mayores Pero también hay quien las aborda Desde un punto de vista pragmático o bien operativo Como enfermedades transmitidas por vector Y donde los vectores son artróposos ¿Podríamos pensar en la peste negra? ¿Sería un caso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es otro caso La peste bubónica y neumónica Está causada por bacterias del género Yersinia Yersinia pestis mayormente Y el reservorio estable O los reservorios son varios Son ciertas especies animales Como las ratas Diversos géneros de ratas Pero el vector de transmisión son pulgas Exacto Y entonces Digo, todas ellas son del reino animal Pero unas son mamíferos Los otros son otros Claro, claro Sí, queda muy claro Ahora, este A mí me gusta mucho El ejemplo de la Iliada, ¿no? Que es la primera obra de la cultura occidental Como desde el primer párrafo Creo que el segundo Hay una pandemia, ¿no? Entonces, como las pandemias Nos han acompañado a lo largo de toda nuestra existencia Y yo quería preguntarle De las pandemias ¿Son más las que han sido por zoonosis? ¿O son más las que han sido por otras transmisiones? Otras formas de transmisión Las zoonosis son las predominantes ¿Son las? Sí Algunas estimaciones Claro que siempre es difícil llegar a una cifra tajante Pero de manera general Se ha estimado que las enfermedades infecciosas emergentes De interés epidémico No solo las que terminan siendo pandemias Sino también epidemias de distribución territorial más pequeña 75% vienen de zoonosis Son originadas en la vida silvestre Esto está muy interesante Porque entonces Entonces mi siguiente pregunta, doctor ¿Cuál debería de ser nuestra relación con los animales silvestres Para evitar este tipo de contagios? Se lo pregunto porque desde mi perspectiva Nuestra relación con los animales silvestres Debería de ser nula ¿No? Entonces deberían de estar ellos En sus hábitats Y este Estoy con la impresión de que el ser humano No está biológicamente constituido Para convivir de cerca con otras especies Y tan es así que a nuestros perros Los tenemos que vacunar Y que bañar Y que todo el tiempo estar pendientes de su salud ¿No? Entonces este Desde su perspectiva ¿Cuál debería de ser nuestra relación con la vida silvestre? Claro Yo pienso que es una pregunta muy importante Porque nos cuestionan no solamente las prácticas individuales Que como seres racionales podemos Hasta cierto punto regular o determinar ¿No? Yo quiero tener una mascota y que sea un cárnido O yo quiero que sea un félido O que sea un ave O que sea una serpiente O que sea un cocodrilo ¿No? Esas son decisiones Desde luego humanas Pero que podríamos quizás situar En el marco de decisión individual ¿No? Finalmente uno decide Si tiene o no una mascota Yo diría que podríamos reconocer un gradiente De autonomía en nuestras decisiones Respecto a nuestra relación con otras especies animales Y por eso empecé con esta En donde posiblemente tenemos suficiente autonomía Para decidir Como miembros de la especie de Homo sapiens sapiens Yo quiero interactuar con canis familiares O con félix domésticos Pero después hay un segmento Que es nuestra relación económica con las especies animales Y no es menor Ni está territorialmente circunscrita En nuestro propio país Tenemos amplios y vastos territorios En donde la relación con las otras especies animales Tiene un interés predominantemente económico Gallinas y gallos Para producción de huevo Y todavía no llego a la producción masiva Estamos en esta secuencia Pensando en una pequeña granja En donde se tienen tres vacas Un caballo Un burro Veinticinco gallinas Dos puercos Y todas esas son relaciones Donde la motivación no es Quizá afectiva Como sería el caso más clásico de una mascota Sino son predominantemente económicas Pero aún en pequeña escala Y en ese sentido Visualizo que hay todavía cierta autonomía Pero luego viene una relación Que también es fundamentalmente económica Y empieza a conectar con lo ecológico Que es la dimensión En donde encontramos la gran interfase O las grandes interfaces Entre el mundo humano y el mundo animal La producción pecuaria a escala mayor No solamente en distintas especies Donde los productos de consumo son humanos Sino donde también el acompañamiento de animales Puede determinar la realización De otras actividades La agricultura no tecnificada Por ejemplo El tener animales de carga O bestias de carga O de fuerza de tarea Porque interesa cultivar los campos Todavía hay agricultura no tecnificada Sí, sí, todavía Y luego, claro, está otra dimensión Aún más grande Y es donde los seres humanos Como especie Invadimos los territorios silvestres Asentamientos humanos Asentamientos humanos Regulares Más o menos regulares Planeados No planeados Donde empezamos a presionar Sobre la frontera De los ecosistemas Y nuestros ecosistemas convencionales Urbanos Suburbanos Rurales Empiezan a tener una presión directa Sobre ecosistemas silvestres Claro Y en ellas En esa interfase Es donde se pierden muchas De las fronteras Pensando en enfermedades Pensando en epidemias Ok Porque Al invadir También destruimos Y al destruir Desplazamos especies Y perturbamos los ecosistemas Exacto Y en esos ecosistemas Hay una gran complejidad De relaciones Con el suelo Con la atmósfera Con el agua Con las plantas Y finalmente también Con los animales Claro Entonces yo diría que Aún cuando fuera Deseable Que no estoy seguro Que lo sea El no tener relación Con las especies animales Pensando como Un mecanismo de protección Con Respecto a las epidemias De origen infeccioso Lo hemos tenido siempre Y en la Era moderna Invadimos cada vez más Y más aceleradamente Los ecosistemas De una manera No planeada Entonces yo diría En síntesis Lo contrario Es inescapable Tener una relación Con los ecosistemas Silvestres Por lo tanto Con las especies Animales Distintas A la humana Y lo que Si podría ser productivo En términos de Prevención De epidemias Es tener una relación Más respetuosa Con los De las otras especies Claro Invadir menos Invadir menos Su territorio Lo cual también Nos llevaría A Contribuir A Dejar de poner Al planeta En tanto peligro Digamos Definitivamente Claro Ahora Una pregunta A ver A ver Que me contesta ¿Usted no cree Que en nuestro país Sería factible Consumir menos carne? Estoy convencido Que sí En nuestro país Y en nuestro planeta En general La dependencia Que tenemos A la proteína De origen animal Es una dependencia Inducida Comercial Y económicamente Recientemente Solo para Tenerlo presente La prestigiada Revista The Lancet Publicó Una serie especial Que comisionó En la que participaron Por cierto Investigadores mexicanos Sobre Este fenómeno De la relación Entre La nutrición La conservación Del ecosistema Y desde luego La salud Y Recomendaciones Explícitas Que han hecho Organismos internacionales Como la Organización Mundial De la Salud O incluso FAV Incluyen El reducir El consumo De proteína De origen animal Y ampliar Nuestra capacidad Productiva De comercialización Y de consumo Lo que implica También cambios De práctica Cambios culturales De proteínas De origen vegetal Incluidas Por supuesto Las semillas Que se explotan Menos Y que tienen Menos impacto En la huella De carbono En la erosión De los suelos Y muchas otras Alteraciones De los ecosistemas Pero que lo diga Usted es muy importante Doctor Me da mucho gusto Me da muchísimo gusto Porque Las personas Que insistimos En esto Pues desde el ámbito Por ejemplo Mi ámbito es la filosofía Pues nos tenemos Los fundamentos Digamos Científicos Para O las credenciales Científicas Para poder decirlo Y que Que usted lo diga Es este Es muy significativo Creo que hay un mito En torno a la proteína animal ¿No? Este Creo que hay un mito Hemos exagerado Hemos exagerado Hemos exagerado Y yo lo que veo Es que llega a causar daño Inclusive Yo nunca he conocido Una persona Que padezca gota Por comer vegetales Frutas Semillas Verduras Y si he conocido A gente que padece gota Por exceso de proteína Si Si Y gota Es emblemática Por la relación directa Con el consumo De proteína animal Y la liberación De jantinas Que no se logran procesar Pero Múltiples cánceres Y especialmente Los cánceres intestinales Se han relacionado Sobre todo El cáncer de colon Con Umbrales Que se exageren Umbrales de consumo De carne De productos cárnicos Sobre todo La carne roja Desde luego La propia epidemia De obesidad También está relacionada Porque la carne Generalmente va acompañada De ciertas grasas Sobre todo Las grasas saturadas Que son menos deseables Que las grasas insaturadas Que son mucho más abundantes En las semillas En los productos vegetales Y La El consumo de carne Además En una forma Que hoy se produce Mayormente Cuando lo vemos A nivel de las economías Tanto nacionales Como globales Con modelos productivos En serie En masivos Tiene un enorme riesgo También de enfermedades infecciosas En particular Porque Si hay una disrupción En las prácticas de higiene De la producción De cárnicos Claro Y ese Producto cárnico Es Una sola pieza Vamos a pensar Una vaca Un cerdo Que artesanalmente Se sacrifica Para consumo De una población La consecuencia Es limitada Pero cuando vemos Enormes cadenas productivas Puede ser que En materia de una hora Se produjo la carne Que se exportó A 40 países Y en el momento En que se detecta Que hay un Brote Por ejemplo De Algunas de las Especies bacterianas Escherichia coli Que se asocian Con ciertos trastornos Como el síndrome Urémico Hemolítico El momento En que se detecta Eso Es demasiado tarde Porque se ha diseminado El inóculo En este caso A partir de una contaminación Posible En los cárnicos Y allá Hay un asunto Adicional Que tiene que ver Con la ecología Intestinal De los bovinos Cuantos están Sometidos A una dieta Artificial Mayormente De granos De maíz Para alimentarlos En serie Con propósitos De que engorden Y sean aprovechados Económicamente Como sucede En la industria Cárnica Como sucede En la industria Cárnica Entonces todo ese Modelo de producción Tecnificado Masivo Donde el eje Rector Es la comercialización Y la generación De riqueza Y no necesariamente La alimentación En ciertos niveles De consumo Adecuados Para la salud Es un enorme Peligro De daños A la salud Claro Pues qué gusto Escucharlo de usted Realmente Ya no le voy a hacer Otra pregunta Porque ya me la contestó Tendríamos que regresar A nuestra cocina De guauzontles De papas De todo lo que El campo nos da Este Hay una pregunta Doctor Que yo Nunca he logrado Que se me responda De manera que yo La pueda entender Que hasta me da Un poco de Pudor Formularla Porque Parece algo Muy evidente ¿Cuál es la relación Entre Las gripas Los catarros Los resfríos Y el frío? Ajá Es una excelente Pregunta No logro O sea Me da pena Formularla Porque es muy evidente Pero No lo es No lo es Y qué bueno que la formula Porque es El gran mito Que todo mundo asume Sin que exista La evidencia científica Útil para ello Porque de hecho No hay una evidencia Científica Consistente Sobre los mecanismos Que podrían Vincular Al frío Con el riesgo De enfermedades Infecciosas De manifestación Respiratoria Los catarros Y las gripas Por milenios Probablemente Se ha asumido Que frío La temperatura La disminución De temperatura Ya sea En el ambiente O en el entorno Directo de la persona Salgo sin suéter Salgo Sin camisa Me va a aumentar El riesgo De tener una enfermedad Infecciosa Hay parte de verdad Y ahorita comentaré Cuatro mecanismos Por los que esto Podría estar Determinado Y hay Un enorme mito Uno de los mitos Es la temporalidad Y pensemos En la escena clásica Posiblemente De toda Familia Madre Padre Abuela Abuelo Que le dice al niño Mira como estás Todo enfriado Después de que estuviste En la lluvia Sécate rápido Porque si no Te vas a enfriar Y te va a dar un catar Ahí no hay una relación Directa Ahí no hay tal cosa Ponte el suéter Porque si no Te vas a resfriar No Lo que se necesita Para que haya Un resfrío Un catarro Como la propia palabra Resfrío Y en otros idiomas Common cold En inglés Hacen referencia Al tema térmico Lo que se necesita Es un agente infeccioso Un rinovirus Un adenovirus O el virus O el virus de la influenza Que está también Considerado En estas enfermedades Respiratorias Para que haya La infección Para que haya El daño Al epitelio Respiratorio La fiebre En fin Todo el cuadro clínico Del escurrimiento Del escurrimiento Nasal Etcétera Que implica Una infección Respiratoria Ahora ¿Qué si puede Vincular La temperatura O la disminución De la temperatura Con esto? Hay cuatro Mecanismos Que se han reconocido Lo que no queda Claro es Cuál es la importancia Relativa De cada uno De ellos O cómo pueden Actuar En su conjunto Uno tiene que ver Con la fisiología Del aparato respiratorio La manera en que Funciona El aparato respiratorio Y hay un aspecto Muy concreto Que ocurre En el nivel Celular El aparato respiratorio Desde La tráquea Los bronquios Tiene Está revestido De unas células Que son muy Características Porque tienen Una especie De pelitos Microscópicos En realidad No son pelos Son proyecciones De la propia Membrana celular Que tienen La capacidad De ser móviles Entonces Se mueven Esto es Microscópico Se mueven Y al moverse Lo que hacen Es Ir desplazando La secreción Respiratoria Entre esas células También hay otras Que producen Moco Una sustancia Rica En musina Que es una Sustancia Proteica Glucoproteica Que atrapa Partículas de polvo Agentes infecciosos Etcétera Y estos pelitos Que se llaman cilios Lo que hacen Hablamos del moco Perdón que lo interrumpa Hablamos del moco El moco respiratorio Que normalmente Nos sonamos Con un pañuelo Es el mismo tipo De producto Pero este producto Está en el interior Del árbol respiratorio De la tráquea De los bronquios Pero no se puede quedar Estancado Porque si se queda Estancado Entonces proliferan Los agentes infecciosos Que irremediablemente Entran por la vía respiratoria Continuamente Estamos respirando Virus Bacterias Ojos Esporas Continuamente O están aquí Aquí está repleto De virus Y de hongos Y de bacterias Y usted y yo Las estamos respirando Pero tenemos un sistema Por un lado El sistema inmune Y también tenemos Esta fisiología Del aparato respiratorio Que nos permite Que estos cilios Estos pelitos Desplacen ese moco Llega a la parte superior Y en un momento dado Carraspeamos Tosemos Y esas secreciones Las deglutimos Esto hay gente Que le puede dar Un enorme asco Pero lo hacemos Todo el tiempo Sin darnos cuenta Deglutimos Esas secreciones respiratorias Y no se engañó Porque al llegar Al estómago El estómago Tiene una acidez Notable Y se neutralizan Cualquier agente infeccioso Que pudiera haber ahí Entonces Estos pelitos Estos cilios Se mueven A cierta velocidad Pero A temperatura Ambiente Convencional Si baja la temperatura Se empiezan a mover Más lentamente No se llegan A paralizar Hay elementos Que pueden agravarlo Por ejemplo El tabaco El fumar Hace que estos Vegitos Todavía más Se entorpecen Si sumamos frío Con tabaco Mala combinación Segundo factor El moco El propio moco Se hace más espeso Cuando se respira Ahí de frío Entonces Si ya combinamos Cilios Que se mueven poco O más lentamente Con un moco Que es más espeso Tenemos dos factores Que contribuyen Al estancamiento físico De los gérmenes Una posibilidad De que se multipliquen Más rápidamente Y lo hagan Un tercer factor Es también Del nivel celular Y tisular Y es la eficiencia Del sistema inmune El sistema inmune Gruosamente Funciona Por dos grandes ramas Células Que directamente Atacan a los gérmenes Y células Que producen anticuerpos Hay otras Que además Coordinan Toda la operación Y estas células Que hay de varios tipos Son los glóbulos blancos Lo que hacen Es que se desplazan Ante señales químicas De la presencia De elementos extraños Los gérmenes Los microbios Patógenos Pueden ser elementos extraños Son reconocidos Por el sistema inmune Y entonces Continuamente Se desplazan Células Del torrente sanguíneo Hacia El aparato respiratorio Entre otros órganos Se desplazan a todos Y llegan hasta Esa membrana De células Que se llama mucosa Y Se Infiltran Estas células Para estar Reconociendo Y Atacando Actuando Protegiendo Con el frío La eficiencia De este desplazamiento Se reduce Entonces ya tenemos Tres factores Locales En el aparato respiratorio Que favorecen La infección Y hay un cuarto Que Se ha estudiado También Aunque la evidencia Es un poco menos Consistente Que es la conducta Humana Si hace calor Queremos estar lejos De la otra persona Porque estamos acalorados Claro Y entonces queremos Quizá dejar abierta La ventana Salir Caminar Y no estar todos Congregados Y si hace frío Nos acorrucamos Nos acorrucamos Nos acercamos Cierra la puerta Cierra la ventana Y estamos Mucho más cercanos Y si eso Lo multiplicamos Lo factorizamos Por la probabilidad De un encuentro Entre una persona Infectante Y una persona Susceptible Fácilmente puede Constituirse En una epidemia De enfermedad respiratoria Pues ahí está La respuesta Entonces La pregunta Que nunca había logrado Yo tener claridad Claro Usted nos ha explicado Cómo esta pandemia Llega a México Y se encuentra Con otras pandemias La pandemia De la obesidad De la diabetes La hipertensión Exacto Y me parece Clarísimo Que esto es así Pero ¿Qué podemos hacer A partir de esto? Esto es No digo en este momento Sino Ustedes como Bueno Usted como Dedicado a la prevención Dedicado a A la prevención De las enfermedades En México ¿Qué salida Podemos encontrar? Porque yo Sí veo Que la forma En que nos alimentamos La forma en que Por lo general Se alimenta el mexicano Es escalofriante Lo es Yo no sé Si usted Le tocó ver este libro En el cual Se abría La página Y salía la familia De cada región Por la mesa Con lo que comía Y sale México Y es Refresco 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 Pero COVID No hizo En este aspecto Más que Ponerlo de manifiesto De una manera Sumamente La duda 72% De las personas Que han muerto Por COVID En México De las personas Que se tienen registradas Tenían al menos Una condición De salud Destaborable Una de estas 72% Obesidad Diabetes Hipertensión Enfermedad cardiovascular Pues que les parece Queridos radioescuchas El 72% De las muertes Por COVID En México Se han debido A complicaciones Por obesidad Diabetes Hipertensión Y enfermedades Cardiovasculares Que son A su vez Ocasionadas Ya sea por diabetes O por obesidad Entonces Este 72% Nos llama Sin lugar a dudas A hacer algo De manera urgente Y es por eso Que en nuestro Siguiente programa Analizaremos Qué ocurrió En nuestro país Para llegar A este punto Por el momento Nos despedimos De ustedes Agradeciendo Al doctor Que nos haya recibido En sus oficinas A pesar de su Apretada agenda Y agradezco Por supuesto A ustedes Su escucha Y a nuestro productor Marco Lubián Su trabajo En controles técnicos Gracias a Susana Trejo Y se despide De ustedes Su amiga y servidora Paulina Rivero Beber Radio UNAM Y el programa Universitario De Bioética Presentaron El árbol de las ideas Bioética Ciencia y filosofía Para la vida Con Paulina Rivero Beber De Bioética de Bioética Gracias por ver el video.